Ahorita que tomen puestos de aquí nos vamos hacia abajo Ya Mi perro se conoce todo esto Él es el que más ha encontrado Mira Daniel, esta es la banda Ah ¿Te das cuenta porque la hoja tiene como así? Si ahí está Claro En la otra no Es parecida Son súper parecidas En la banda ahí está Excelente Grace, confirmado el día lunes nos veríamos ahí en la oficina a las 14 horas 30 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por cinta con la... Mi hijo me bailó Te digo Camilito me bailó porque mi hijo le daba clases de ingles a la hija Matemática Y de matemática Y de matemática